¿Vamos a hacer una cosa? Les tengo que contar algo. A vos, a vos, a todos, a vos. ¿Te gusta yeso? ¿El yeso? Sí, me encanta yeso, me encanta, me encanta. Soy bastante amigo de yeso. Últimamente... ¿Y te gusta trabajar con yeso? Y claro, en realidad a yeso no le gusta trabajar mucho. Por lo que vi, no sé Nazareno, no sé si me equivoco, porque cosa, corregime. A yeso le encanta estar tirado, le gusta comer un montón de cosas. No, no estoy hablando de yeso el perro de Nazareno. Ah, no. Estoy hablando del material con que se trabaja y se trabaja con yeso cuando... Es un tipo de material. Ah, vos decís el blanquito, el que se mezcla. Exactamente. ¿Ah, sí? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque fuimos a un taller a ver cómo los chicos trabajan en este proceso de hacer esculturas con yeso. A ver, no hay perro de Nazareno. No, no. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra, estamos en un taller de arte. Este grupo trabaja, sobre todo, en formas escultóricas. Estamos en este momento trabajando sobre obras que están hechas con estructuras de alambre para lograr una técnica escultórica que es el yeso directo. Vimos algunas esculturas de Brancuzzi y ahora estamos haciendo algunas esculturas en base a eso. La semana pasada le hice con alambre algunas formas raras y luego le vamos a poner yeso. Primero hice, junté un alambre y fui juntando otros con estos cablecitos. Primero hice el cuerpo y después le fui poniendo relieve para que quede con forma y medio 3D. Esto era plano, después le agredí esto, estos dos para que tenga volumen. Una vez que lo hicimos con alambre le engrampamos para que quede la base y nada, que se quede parado. Ahora necesitamos yeso para cubrir esto y la forma de preparar el yeso es que tenemos que agarrar esto y le vamos espolvoreando por acá. Y después lo vamos mezclando todo para que no queden grumos y después ya está listo el yeso, cuando está más o menos espeso. Esto que están viendo hoy es una parte del proceso de esta escultura. Este proceso lleva varias etapas y falta una segunda etapa para esto que algunos de a poquito están empezando a hacer que es trabajar con el yeso, ya con un poco más de cuerpo y con estecas que son como unas espátulas de metal con las que van trabajando, dando ya textura sobre esta estructura que ahora es de tela. Un saludo a los chicos de Caja Rodante que se animen a crear como nosotros, como esta cultura.